¿Ah? ¿Qué le podemos hacer a estas niñas así o mal? Pero yo lo quiero encargar a usted así como le hace el cambio a su hija, a la Yami, a la Ciguanaba. Así como le hace el cambio a Yami, quiero que se lo haga a Susana pero sin plancharle nada, solo un peinado bien bonito. Susana, ¿quiere que te hagan tu peinadito bien bonito? No. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Ahorita miren el nulante. Ajá. No, en serio, Susana, te vas a ver bien. Ahí vas a ver. Y más que la Mari sabe... ¿O no le tiene fe a la Mari? Sí, sé, sí, sé. ¿Sí le tienes fe? Sí, sí, sí. Yo no, a la Ciguanaba. Vaya, a ver si se lo tiene. Vaya, entonces... Aquí acélamen, aquí en una esquina. Ajá. Vaya. Vamos a ver el cambio, el... Bueno. Sí, de Susana. Vaya, Susana. Así, así. Sí, ya, ve, aquí. Eso, Susanita. Ah, bueno, tres cremas. Ah, sí, Mari. No puede peinar y que no puede peinar, pues. Sin cremas, no vos. Oye, pues. Mira, yo no estoy mal. Mire, bebé. Eh... Peinadito. Usted, Marixa. Májale que mueve. Me estaba contando... ¿Qué es lo que me estaba contando ayer usted, hija? De mi negocio. De su negocio. ¿Qué quiero poner? Háblalos un poco más de su negocio. Pues fíjense, grichas, de que... Vamos a tener gratis maquillaje y... Máquillaje y a planchado. ¿Qué más vas a hacer? Sí, planchado. Planchado, uñas. Va a haber gratis. Sí. ¿Ah? ¿No vas a cortar el pelo? Ah. No voy a cortar el pelo. Bien, también tenemos que ir a aprender. Aprender. Al toto la cero. La cero. No, le voy a poner un guacalito y se lo voy a cortar. Sí, ahí está el toto. A todos los hijos de la mariza, ve. Se lo vienen a quitar. A mí, Elby me quita el pelo. Se me ríen. A vos, que te lo quites tu novia. Aprender. Aprender de toto. ¿Dónde vas a quitar el pelo? ¿Dónde vas a quitar el pelo, tonto? Donde el choqui. No. ¿Dónde es el choqui? Ahí va nano, ahí va nano. Toto, ¿a dónde vas a quitar el pelo, ve? Ahí va a quitar el pelo nano. ¿Ah? Dame. Si quiere, si la... No, es que la sucia. No. Es que el toto está... El toto te va a quitar el pelo donde un señor. Chucky ya se ha sorprendido. Baja, cremos. Chucky es un señor. Es un señor. Así se dice, no se dice. Chucky. Toto. Es que este niño va. Vaya. Entonces, pues si usted quiere poner un negocio. Sí, de uñas. De uñas. Sí, una sala de belleza. Una sala de belleza. Mini sala de belleza. Mini sala de belleza. Ajá. Ajá. Y mire, y si la va a... Fiado. No, no, fiado no, porque ahí no lo voy a pagar ya. Ay. Es que eso, es que va a... Eso para mí no es productivo, hija. Una sala de belleza. Fiado, no. ¿Ah? Bien. Rati. Da. Sí, da. Sí, da. Ay, sí, es una sala de belleza. Trae dinero a la sala de belleza. Sí. O sea, si lo sabe. Sí. Si lo sabe administrar bien. Una y otra vez que, o sea, el servicio que le dé a los clientes. Así como usted, que es bien amargada, ¿qué servicio le va a dar usted? Ay, carajo, yo no soy enojada. Yo soy bien amable. Porque iba a encontrar de todo. Sí. Yo he trabajado en eso. Vale, entonces usted, su sueño es poner un... Una sala de belleza. Una sala de belleza. Ah. Pero aquí, o piensa en San Salvador, en Sonsonate, Carasuscia. Por esta zona, si no quedaría bien, ¿por qué no hay una? Sí, ahí hay una en Costa Azul. Solo la de Costa Azul. Pero aquí ponenla aquí, ¿por qué no le...? No le daba a Mari. No, Mari. Claudia tenía una en ese vivo. Ajá. Y vos, Abby, si te gustaría poner una sala de belleza. Ah, tal vez. Tal vez. Es que yo digo que a vos te gusta bastante eso. Sí, pero para eso no tienes que aprender bien todo. Eso ya es ir a una escuela, ¿verdad? Y vos has ido a una escuela. Sí, pero quiero seguir ella. De verdad, vos has ido a una escuela. ¿Qué interés? A una escuela, no, de... A una academia, pues, de... De eso, de aprender. Yo voy a ir a la escuela todos los días. Yo también voy a ir a la escuela todos los días. Y ella va a volver a graduar. ¿Y vos, Jessica? ¿Vos quisieras poner una a tu...? ¿Vos quisieras poner una a tu...? Yo voy a ser ayudante. ¿Ah? Yo voy a ser ayudante. ¿Ayudante? ¿Cómo? ¿Entonces vas a trabajar con Abby? Sí. Es que siempre... Es que la Jessica no tiene triunfo en la vida. O sea, ella no piensa en un negocio. Yo no pienso en ser patrona, dice usted. Ajá. O no pensar, o sea... No, porque ser patrona, para mí no. A mí me da mal. ¿No es lo tuyo ser patrona, Jessica? Está jolida, Jessica. Es que es alguien malo, yo es. Vaya, ¿y usted, Jennifer? Quisiera tener un subnegocio de esto de... ¿Cómo es que le dicen a esto? Sala de belleza. Sala de belleza. Ajá, ¿una sala de belleza? No. No. ¿Y por qué dice... Y por qué dice que sí da dinero, pues? Pero es que sí da dinero. Bueno, pero el detalle es de que a mí... Esa es la belleza, ya que trabajé en ese... Ya no, no, no mucho. Ajá. Porque es mi calado. Aparte que los productos ahorita están bien caros. O sea, tiene que administrar súper bien eso. De los productos, porque hay que dar buenos productos también, ¿no? Ajá. Para mí... A mí me conviene más hacer una barbería. ¿Una barbería? Pero quitarle el pelo a hombres y a mujeres. No, solo hombres. Solo hombres. Solo hombres como cada ocho días. ¿Cada cuánto van? No, yo... Yo para ahorrarme un poquito voy cada quince. Yo cada quince. Los hombres que se cuidan van cada ocho días. Yo cada dos meses no voy a quitar. Yo en vez de también al mes me lo voy a quitar. En una barbería, o sea, da mucho más. Porque es un servicio que se da casi que todos los días. Todos los días. Y aparte de eso no gasta tanto en productos. Porque lo único que tiene que estar haciendo es mantenimiento de las máquinas. ¿Y usted puede de verdad quitar pelo? Yo trabajo en una... ¿Y no tiene máquina aquí? Yo lo hice de uno. ¿Ahí abajo? ¿Y si te quieres dedicar entonces a eso vos? ¿Y por qué no? Mira, ¿y por qué no decir vos? Que el que quiera quitarse el pelo que llega ahí es de vos, pues. Hija, tu corte de pelo, ¿qué? Cinco dólares. ¿Qué? Es que vamos a comenzar, vamos a comenzar... De poquito. ¿Sí me entendés? O sea... Debemos tener un espacio, güey. Sí, o no dicen nada. Hijo, le pones una tucilla, mira, y ya. Es que vas a comenzar humildemente. No, pues sí, o sea... Mira, ve cuántas cabezas hay aquí, ve. Sí, cuántas. Imagínate. ¿Ajoelito? ¿Por qué ajoelito? Ajoelito ahí, ve. Y nosotros, como somos tan fiel, queríamos cortar el pelo ahí un día. Sí, ahorita necesito un poco fresquito, yo, mira, porque te vas a cobrar. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta? Unos cinco dólares, digo yo. No, pero tampoco. Porque ahí con aire... ¿Qué hará? Con aire... Pues, no tiene... Tiene que ser más barato, güey. No, hay que ir aquí para hacer... No, a mí sí me hacen un buen corte, yo lo doy los cinco dólares. Sí. Mire, yo voy... Aquel día fui al naranjo, al naranjo, yo a cortarme el pelo. ¿Cuánto le cobraron? Uno setenta y cinco. A mí me va a cobrar dos dólares. Y fui yo y le dije, pero el bicho me hizo buen corte. Incluso, creo que puedo decir que un poquito mejor, como me lo cortan ahí abajo. A mí me gustó. Pero... ¿Qué te lo vas a quitar? ¿Qué te gusta más? Viene yo y le dije que... Le regalé los cinco dólares, que te queden los cinco dólares. Porque me gustó el corte. A tú te lo tienes que agarrar alante. Yo te lo corto aquí el cito. ¿Ah? Si te lo corta aquí el cito. A ver... A ver... ¿Ah? ¿Se lo ha cortado usted? Sí, pues sí, pero como... No sabía, me lo hubieras cortado, fíjate. Ahora, porque necesitamos estar fresquito la cabeza. ¿En cuántos minutos cortas una cabeza? En treinta minutos. ¿Treinta? No, mucho, demasiado. No. No, es que no. Mirad todo lo que están aquí. No, pero treinta minutos me aburre. No, está tan aburrido. Me aburre estar sentado. Las cosas no están así. Él vi lo más en quince minutos. Oye, pues. Voy a ver qué hace. Por otro lado, déjame. Es que como ya me conoce bien la cabeza. Ah. No, es que no dijo que iba allá a cortarse los machos. Ajá. Allá dijo que iba a cortarse los espacos. No, esos son secretos, hija. Secretos de cocina. Así como los secretos que uno tiene, va. Usted, Mario, ¿usted tiene secretos que no le gusta compartir, va? No, yo no lo tengo. No tengo secretos de cocina. ¿Cuálito usted tiene secretos que no le gusta compartir? No, secretos de cocina tengo que compartir. El Chelo, ¿usted tiene secretos que tampoco le gusta compartir, va? Vaya, esto es un secreto, hija. ¿Vos no tienes secretos? Yo tengo un secreto ahí. ¿Cuál es? ¿Qué más a la Marixa? Tiene un secreto. ¡Ahhh! ¡Uuuu! Mi primo, el que está agarrando cosas de hombre, ya. Es que yo no digo de esto. Es que como la están planchando por eso ya la mira. Diferente. Más diferente. Ajá. Sí, dice. ¡Mmm, qué horror! ¡Mmm, no me la manda de aquí! ¡Dímela! Ahí en la frente, en el punto punto, me da daño. Que la onda cuesta bien de aquí. ¿Qué plancha? Bueno. Entonces, miren, así va el avance ya de Susanita. Miren. Miren, Susanita. Ya le va a dar un cambio... ...diferente. ¿Ah? Un cambio de bonita de color. Se mira bonita, ¿verdad? La que sí, va. ¡Uuuu! ¿No te van a cambiar de ropa? Pues ven a la Susanita. Eh, sos Susanita. Ah, lo más importante, chicas. Trajeron un cambio de ropa, ¿verdad? Sí. ¿Juelito? Tres cambios. Ya, me voy a cambiar dos veces. Vale. ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Andas? Sí, miraba como... ¡No! ¡Dile que en la mañana me dijo! ¡Ah, Madre Jessica, para el entierro! ¡En la mañana me dijo que le había bajado! Eso más personal es cosa. Pues, si te había bajado, pues... ¡Pfff! ¿Y usted aquel día que yo iba así, también de negro, para el entierro? ¡Ah, sí! ¡No, pero ahí lo que hizo eso! ¡No, pero ahí lo que hizo eso!